alguien más si es que falta alguien más que es y y y y y y y Bien. Listo. Pues bueno, vamos a seguir con las funciones lógicas, álgebra booleana y simplificación. ¿Vale? Cualquier duda, cualquier pregunta, pues ya saben que aquí estamos. Y pues vamos a empezar. Voy a dar un resumen de lo de la clase anterior y ya nada más para continuar. ¿Vale? Bien. Bueno, les había dejado un ejercicio. A partir del ejercicio que tenemos ahí, se debería elaborar el circuito lógico, se debe de elaborar también la función booleana, la tabla de verdad y la conexión del circuito físico y comprobación con weblogic.ly. ¿Vale? Bueno, en algún momento ya hicimos el ejercicio, donde tenemos A, al pasar a la comporta NOT, pasa como A negada. B, B negada. Y C, que no pasa por ninguna otra comporta, pues pasa directo a la comporta AN. Acordamos que la comporta AN, en este caso es una comporta que me hace la operación matemática de la multiplicación. ¿Vale? Por lo tanto, tengo aquí una comporta AN, otra comporta AN y otra comporta AN. Y enfrente tenemos una comporta OR, que en este caso la comporta es una comporta que me suma la, o me hace la operación booleana de suma. ¿Sí? En lo que es la siguiente comporta, tenemos la entrada de, bueno, y aquí para esto tenemos la operación de A negada por B negada por C. Para la siguiente operación, en lo que es la siguiente comporta, tenemos la A que pasa directo y la C que pasa directo. Por lo tanto, en la multiplicación tenemos A por C. En la última, la de hasta abajo, en la comporta AN, tenemos la A de entrada y B de entrada. Por lo tanto, tenemos A por B. Y al momento de entrar en las compuertas, las tres compuertas, lo que es la comporta OR, pues obviamente se van sumando. Por lo tanto, tengo A negada por B negada por C, más A por C, más A por B. Hasta aquí, ¿había alguna pregunta, alguna duda? No se me vayan a amontonar, por favor. Ok, Ángel me dice que no, Javier que no. Montse dice que buenos días. Y él me dice que no. Ivani que tampoco. Perfecto. Bueno, Alexis que tampoco. Y pues a partir de ello, yo me dice que también debo de generar mi tabla de verdad. Para generar mi tabla de verdad, pues bueno, tenemos aquí los valores. Tengo A negada por B negada por C, más A por C, más A por B. Aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Hasta donde nos habíamos quedado. Ok, hasta ahí vamos bien. Y estábamos en la parte de weblogic.ly, que estábamos haciendo el ejercicio directamente en el portal. De este, bueno, en este portal, en este sitio. Permítanme tantito. Déjenme nada más desmarcar el color amarillo que, que este, que le dejé ahí. Quizás donde nos habíamos quedado. Déjenme darle el color. Sí, relleno. Ahí está. Para que se vea bonito. Bien. Y, pues bueno. Terminamos de hacer el ejercicio en weblogic.ly, ¿verdad? No, no lo hicimos. Ok, pues vamos a hacerlo. Tienen ahí lo que es en Classroom, en el área de biblioteca. Les dejé ya el enlace. ¿Sí? Entren, por favor. Y me indican cuándo ya. Ok. Ok. Entren al enlace y me indican cuándo ya. Si les da este, este mensaje en la pantalla, simplemente lo cierran. Ustedes tienen ya el circuito en su, este, libreta. Así que nos vamos a guiar con el circuito que tienen para ir haciéndolo. Ese circuito que tienen ahí, o sea, este, este es el que vamos a utilizar. Voy a mover tanto la presentación. Y vamos a hacer el ejercicio en mi indican cuando ya estén en esa ventana en Internet. Ok, me dicen Chiles que ya, Javier ya, Ángel que ya. Los demás, ¿cómo van? Alexis, ¿ya? Bien. 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 ¿Listo? Bien. Ya todos están ahí. Perfectísimo. Memo me dice que ya están ahí. Bien. Bueno, nosotros tenemos un diagrama, un diagrama con compuertas lógicas, que es lo que hicimos. Bien, en este diagrama tenemos tres entradas, entrada A, entrada B y entrada C. Vamos a hacer exactamente el mismo diagrama en WebLogic. WebLogic es un simulador, hay dos versiones para poder utilizarlo. Está la versión de descarga, que hay un costo, y está la versión en línea, que no tiene costo. La desventaja que a lo mejor tiene la versión en línea, es que si no tienes internet, pues no lo puedes utilizar. La ventaja que tiene la versión, que tiene tal vez algún costo, es que te da estas funciones adicionales, y pues puedes trabajar con él de alguna u otra forma. Bien, para esto, lo voy a poner este... Bueno, te voy a explicar primero. Tenemos varias herramientas. En la parte superior tenemos archivo, podemos abrir un archivo, podemos guardarlo, importar una librería, exportar una librería. Igual que en Word, puedo copiar, cortar, pegar. Puedo tener el zoom. En el zoom puede estar en la visualización, o sea, en View, o en la parte inferior derecha de mi máquina. Tengo las herramientas, puedo seleccionar las herramientas que están ahí. Tengo un simulador, puedo resotearlo, o puedo hacer la simulación. Que ahorita lo vamos a hacer, y obviamente, nuestro manual de ayuda, si un momento lo necesitamos. Como es una página que está en inglés, obviamente todo está en inglés. En la parte de en medio, bueno, de arriba de ahí, donde dice File, Edit, View, Tool, Simulate y Help. Viene desde, pues obviamente, nuevo documento. Abrir un documento, guardar un documento. Primero, imprimirlo, podemos imprimirlo, podemos usar el puntero, o mover toda la hoja con pántula. ¿Sí? Podemos cortar, pegar, copiar, rotar, y todo lo que sea este. Y algo llamado, generar tabla de verdad. Bueno, en la parte, este, bueno, media, a la izquierda, tenemos el tipo de herramientas, herramientas de control. Entiendo que tenemos desde Switch, un encendido o apagado, reloj. Tenemos prendido o apagado, tenemos botones. En la parte de en medio, tengo controles de salida. Puedo tener Displays, por ejemplo, este de 4 bits. O puedo tener un Volvo, o sea, un foquito. Como en el caso de los foquitos que llegamos a utilizar. En la parte de abajo, dice Logic Gates, o comportar lógicas. Tenemos las comportar lógicas que en algún momento ya hemos sido conocidos. Bien. Donde dice Toggle Switch, está el Switch. Voy a agarrar un Switch y lo voy a arrastrar hacia adentro. Bien. Le voy a dar un poquito más de zoom a mi hoja para que ustedes lo vayan viendo como es. Ahí está. Tengo ese Switch. Y donde dice Export Name, le voy a poner que es de nombre A. Nada más A y lo suelto. Esa es mi primera entrada. Luego, agarro nuevamente Toggle Switch. Agarro el botón. Lo suelto adentro. Y le digo que de nombre se va a llamar B. Y el último, el último botón, lo voy a agregar. Aquí está. Se va a llamar C. Entonces, tengo las mismas entradas que en el circuito booleano que nosotros hemos estado utilizando. Que es precisamente, perdón, que es precisamente este. Tenemos la A, tenemos la B y tenemos la C. Bien. Hasta ahí tenemos eso. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ok. Perfecto. Vamos bien. Luego, en Logic Gaze o con puertas lógicas, necesito dos Nots con respecto al diagrama. Entonces, agarro mi primer Not. La meto. Ahí está. Mi segunda Not. Aquí está. La suelto. Listo. Necesito dos Nots. Necesito, posteriormente, una An. Una compuerta Ant. Voy a agarrar una An. La voy a seleccionar y la voy a meter. La voy a poner aquí enfrente. Pero de esa An, me dice que deben ser tres entradas. Donde dice In.com o entradas, le voy a poner tres. ¿Puedo poner más? Sí. Pero, ¿puedo poner menos? Sí. La mínima son dos. Por lo tanto, nada más necesito tres entradas. Y le doy clic ahí adentro en el área de trabajo. Es todo. Bien. La segunda compuerta me dice que es una An. Sí. Me dice que es una compuerta Ant. La voy a agregar. Aquí está. Esa es mi compuerta Ant. Sí. La primera es de tres. La segunda es de dos. Y voy a ocupar una tercera compuerta Ant. Ahí está. Tengo mi tercera compuerta Ant. Tengo las tres compuertas Ant. Y luego me dice que necesito una compuerta Or. Entonces, seleccione la puerta Or. La compuerta Or. Y la pongo enfrente de las tres. Pero me dice que debe de tener tres entradas. Por lo tanto, en In.com o en número de entradas, le digo que deben de ser tres entradas. Ahí están. Y por último, para indicar esos encendidos y apagados, donde dice OPPO Controls, vamos a seleccionar el foquito Line Burp. Y lo soltamos enfrente. Nombre opcional, le vamos a poner S, que es nuestra salida. Y ahí tenemos nuestras compuertas acomodadas. Todavía falta hacer las conexiones, pero ya están ahí. Bien. Preguntas, dudas. Bien. ¿Vamos bien? Sí, no. ¿Y alguien se perdió? Díganme. Joani me dice que no, que vamos bien. ¿Quién más? Ángel me dice que todo bien. Bien, perfecto. Los demás, los demás. Ya él me dice que también. Los demás de ingeniería, ¿cómo van? Chely me dice que también todo bien. Perfecto. Vamos bien. Ana María, ¿cómo va usted? Dice que más o menos. ¿Por qué más o menos? Ah, ok. Si estás en el celular, es un poquito complejo. Bien. Bueno. Si no tuvieras problemas, nada más para que vayas viendo cómo sea. Bien. Si en el cel es un poco complejo, ¿eh? Bien. Vamos haciéndolo poco a poco. Me dice que la puerta AM, la entrada de AM, entra a la nota del puntito donde está la AM, ¿sí? Voy a agarrar, voy a estirar sin soltar y lo voy a conectar con la nota. ¿Cómo la hizo? Simplemente el primer punto, el puntito que viene ahí, se hace como un poquito ligera, bueno, ligeramente más grande, con el mouse, paro con el botón del mouse, lo arrastro al siguiente punto, ¿sí? Y hago mi conexión. Luego, la salida de la nota entra a la AN y ahí tengo mi conexión. ¿Sí? Mi primera conexión ya está. En mi diagrama original me dice que debe, entra una nota, ¿ok? Conecto la nota y de esa nota entra a la AN, la meto a la AN, ahí está. Y sé que en este caso es mi último botón, entra directamente a la AN. Entonces, mi primera conexión ya está. Y de la AN, de tres entradas, va a la OR. Y obviamente de la OR, sale directamente a nuestro foquito. Y ahí tengo mi conexión. Mi primera conexión ya está realizada. ¿Sí? ¿Vamos bien? Eso es lo que hice ahorita primero. Mi primera conexión con respecto al diagrama. Perfecto. Yael y Junior me dicen que sí. Bien, mi segunda conexión en el diagrama me dice que en la segunda convuerda tengo la entrada de A y de C. Entonces, de la A voy a agarrar, voy a estirar. Ahí está mi conexión. Y me dice que es de la C. De la C está la conexión. Y saliendo de la AN, entra en medio a la OR. Mi segundo bloque de conexión ya está listo. Y para la última compuerta, me dice que las entradas son de A y B. Agarro de A. Ahí está de la A. Y necesito de la B. Aquí está la B. Y ya tengo mi conexión. Y obviamente mi salida va directamente a la OR. Aquí te preguntarás, oiga, ¿y por qué se iluminó de azul en la parte de arriba, pasando la NOT? A, por muy fácil, porque si tengo dos apagados, aquí lo voy a mover, este para que se vea un poquito mejor. Este lo voy a mover aquí para que no estorbe. Ahí está. Porque si en este caso tengo un 0 a la inversa es un 1, 1. Y el 1 me lo está marcando de color azul o energizado o una energía alta. En el B tengo un 0 a la inversa es un 1. Por eso lo tiene así. Oiga, entonces, ¿por qué no aparece ese 1 del otro lado o ese encendido? Porque 1 por 1 es 1 y 1 por 0 es 0. Por lo tanto, en mi primera salida, en la de tres patitas, es 0. Y está apagado como tal. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas? Bien. Bueno, vamos a continuar. Ahora, ¿cómo compruebo que esto está bien? Bueno, nosotros tenemos en nuestras diapositivas una tabla de verdad. ¿Sí? Y me está pidiendo hacer la tabla de verdad. Vamos a hacer la tabla de verdad de dos formas. ¿Sí? Voy a generar las dos formas de comprobación. Primero de una, después de otra. Para que mi tabla de verdad pueda funcionar, debemos de tener los tres valores. A, B y C. Y S, que es mi salida. ¿Sí? C, como es el base 1, es 0, 1, 0, 1. Todos empiezan en 0, recuérdanlo. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Cuántos? ¿Cuántos se necesitan? En B está el doble. 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1. Y en A son 4, 0 y 4, 1. Y hasta ahí paro. ¿Cómo sé mis salidas? Pues bueno, mis salidas ahorita las vamos a generar tanto desde el software como manualmente. Y vamos a comprobar si esto es realmente cierto o no. Bien. Entonces, voy a mover tantito. Y aquí tengo mis conexiones. Tengo ya mi tabla de verdad. La tabla de verdad ya la tengo lista. Entonces, si todo está en 0, mi salida es 0. Quiere decir que el foco está apagado. Luego, de arriba hacia abajo. Si A es 0, B es 0, pero C es 1, entonces se va a encender mi foquito. Por lo tanto, tengo un 1 en mi salida. Entonces, A 0, B 0, C 1, tengo un 1. Si no prende tu foco en la última, algo conecta a este mal. Chécalo. Para todos los demás, ¿si les prende? Ok. Sí. Ojo, aquí me debe de prender mi foquito. Debe estar en azul indicando que el foquito está encendido. Sí. Vuelvo a repetir. Mi tabla de verdad. ¿Cómo lo estoy haciendo? Pues muy fácil. Vuelvo a regresarme aquí, donde tengo mi tabla de verdad. Ahí está. Déjenme proyectar tantito. Ok. Tengo esta tabla. Tengo la tabla. Dejen de darle un zoom. Esta es mi tabla de verdad. Obviamente, primer columna, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Segunda columna, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Cuarta columna, 4, 0, 4, 1. Porque estamos con base 1, base 2, base 4, y así nos vamos. Salidas, pues ahorita vamos a poner cuáles son las salidas. Yo aquí ya la tengo resuelta, pero ustedes van ahorita a darle solución a esto. A la salida a S. Si todo está en 0, como lo muestro aquí, pues mi primera salida es 0. Si en los foquitos, en las interruptores, perdón. Si en mis interruptores tengo A apagado, B apagado y C encendido, me está dando 1. Es el mismo 1 que me está dando al prender el foco. Ahorita vamos a hacer el de, si A está apagado, B encendido y C encendido, obviamente me va a generar un 0. Y así vamos a ir viendo fila tras fila la comprobación de esta tabla de verdad. Bueno, para mi tabla de verdad, entonces, siguiente punto, siguiente nivel, me está diciendo, Si A es 0, B es encendido y C es apagado, está apagado. Listo. Ahora, si A está apagado, B es encendido y C es encendido, mi foquito es 0. Ok, apago todos. Ahora me dice, en la siguiente fila, si A está apagado, B está apagado y C está apagado, me está dando un 0. ¿Vale? Luego, ahora me dice, si A está apagado, B está apagado, pero C está apagado, me va a dar un 1 o está encendido. En la penúltima fila, ahora, si A está apagado, B está apagado, mi foquito va a encender, por lo tanto, tengo un 1. Y en la última columna, voy a apagar todos. Si A está apagado, B está apagado y C está apagado, voy a tener un 1. Y con eso ya saco, mi respectiva tabla de verdad, o mis salidas. ¿Cómo puedo comprobar que esto está bien? Ah, pues muy fácil. Dentro de nuestra herramienta de weblogic.lim, ahí está, en frente de donde me aparece un símbolo en el área de herramientas en la parte superior, que parece un cubito de Lego, me aparece un algo así como un tipo de hoja. Dice, Generate True Table, o Generar Tabla de Verdad. Si yo le doy click, voy a decirle un poquito más. Si yo le doy click, me genera la tabla de verdad. Manda Alexis. Mi conexión, aquí está. Voy a moverlo un poquito para que se pueda ver mejor. Ahí está. Y estas son mis conexiones. Mis conectores, mis interruptores, de donde está el puntito del interruptor. ¿Sí? De donde está el puntito del interruptor. Con el puntitero del mouse activo. Simplemente agarro. Y jalo. Del puntito lo jalo a donde yo quiera. Y lo suelto en el otro. Por ejemplo, si yo quiero conectar estos dos, los conecto. Ajá. Ajá. Perfecto. Ahora sí que arrastra con el puntito del mouse de un punto a otro. Les había comentado. ¿Vale? Bueno. Y lo que les había dicho a ustedes. En la tabla de verdad, me genera mi tabla de verdad. Nada más que aquí en vez de decir apagado, dice falso o falso. Y en vez de encendido, me dice true o encendido. Yo esta tabla de verdad la puedo descargar. Me la va a descargar en un archivo de Excel. Ahorita vamos a ver esa parte del archivo de Excel. Pero me genera la tabla de verdad con respecto a este circuito. Demostrando que si yo hice manualmente, que ahorita lo vamos a hacer. Manualmente cómo se hace la comprobación. La comprobación debe concordar con respecto a los cálculos. A este booleano. Utilizando estas compuertas. Ahora. Para el caso de los que sí pueden hacerlo. Esta es la tabla de verdad. Le digo exportar CBS. Y lo que va a hacer es descargarte la tabla de verdad. Y aquí ya me la descargó. Y me va a abrir el archivo en Excel. Tengo el archivo en Excel. Si muchas veces nosotros decimos. Ah, es que yo soy de ingeniería. ¿Para qué voy a utilizar Excel? Se utiliza en todas partes. ¿Sí? Aquí lo que voy a hacer es darle formato a mi tabla. Voy a seleccionar todos mis datos que arrojó. Los voy a centrar. Los voy a poner en negritas. Ahí está. Y de estos datos que tengo aquí. A lo mejor en Excel. Lo que voy a hacer es para que se vea bonito. Donde está fuente. Me aparece bordes. Le voy a decir que tenga todos los bordes. Y tengo mi hoja lista. Ahora. Lo que voy a hacer es en mi hoja. Reemplazar datos. En la pestaña inicio. Grupo de trabajo modificar. Voy a buscar. Perdón. En buscar y seleccionar. Voy a seleccionar aquí. Reemplazar. O puede presionar control L. Si quieres verlo así. Control L. Para reemplazar. Como tú. Aquí. Reemplazar. Le voy a dar reemplazar. Y en ese reemplazo que me va a hacer. Me va a aparecer. Esta ventana. Y lo que le voy a decir es. Donde dice falso. Falso. Me ponga un cero. Y que reemplace todos. Dice. Ya he hecho el reemplazo. Se reemplazaron. Ok. Y luego sin cerrarlas. Dice true. O verdadero. Que me ponga unos. Y que me reemplace todos. Le doy aceptar. Le doy cerrar. Y mi salida. Si quieres lo pongo de color. Amarillo. Para indicar que es mi salida. Y esos datos que me aparecen ahí. Son los mismos datos. Voy a mover tantito mi hoja. De la presentación. No. No quiero tanto. Así. La hoja que tengo en la presentación aquí. Mi primera salida es un cero. Mi segunda es un uno. Luego es un cero. Un cero. Un cero. Un uno. Un uno. Y un uno. Y la tabla de verdad. Que les pongo en las diapositivas. Con la que me generó el software. El software en línea. Con cuerda. Quiere decir que la tabla de verdad. Que yo hice manualmente. Que ahorita les explico. Cómo hacerla manualmente. Es la misma tabla de verdad. Que el software me hizo. Esto es como un adicional. Si. No es necesario que hagas. La. En la comprobación. Con la hoja de Excel. Pero. Yo ahorita lo hice. Para que vieras que realmente funciona. Si. Preguntas o dudas ahí. Si. Vamos bien. Bien. Bueno. Ahora. Luego que. No lo guarde. Yo puedo agarrar este archivo. Descargarlo. Hace el file. Guardar como. Y que me lo guarde. Este. A lo mejor no te va a dejar guardarlo. Porque esta es la versión de paga. Entonces. Si no te deja guardarlo. Y yo te pido. El diagrama. Pues bueno. Lo que puedes hacer aquí. Es. En tu computadora. A un lado de la tecla. De los números. O. Arriba del enter. Debe de haber una tecla. Que se llama imprimir pantalla. Impant. Yo presiono esa tecla. Y luego. Abro paint. Paint Bruce. Aquí lo voy a hacer. Para que ustedes en su evidencia. Me la generen. En el celular. Pues obviamente es. El botón de. Volumen menos. Y el botón de encendido simultáneamente. Para hacerla. Sacar la fotografía. Tengo el paint. Paint Bruce. ¿Sí? Y en este caso. Le doy pegar. Aquí obviamente tengo un monitor extendido. Por eso me sale todo completo. Me va a salir. Me va a tomar foto a mi pantalla. Yo aquí en la pantalla que tengo. Pues obviamente como tenía dos monitores. Pues me sale mucho más larga. Ya estando normal. Pues obviamente me saca la foto así. ¿Sí? En esta foto. En tu archivo de texto. Perdón. En tu archivo de paint. Vas a poner tu nombre. Por ejemplo. Yo voy a poner aquí. Tercero A. Ingeniería industrial. Punto electrónica. Analógica. Luego un poquito más largo esto. Abajo le pongo mi nombre. Me pongo mis datos. Ahí están mis datos. ¿Sí? En la hoja. Y este archivo lo guardo. En mi computadora. Aquí en este caso. En mi computadora. Lo voy a guardar ahí. Se ven algo raro. No es mío. Le pongo aquí. Por ejemplo. Práctica. Uno. En línea. Lo guardo. Y esta práctica. Se va a subir. A su carpeta digital. En Classroom. En Classroom. Les genera una carpeta en Drive. Y se tendría que subir. Directamente ahí. Si por ejemplo. En el caso de algunos de ustedes. Algunas de ustedes. Que están con la tablet. O están con el celular. Y no pueden editar el texto. Nada más con que el saque. Sin presión en pantalla. Y posteriormente se suba. Es más que suficiente. Sí. Ana María. Exactamente. Se va a subir. Al final de la clase. Se va a subir este ejercicio. Como práctica. Uno. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces? Esta parte. Ok. Y pues aquí yo ya los cierro. Y pues bueno. Ya tengo mi. Mi este. Mi práctica hecha en línea. Y estoy comprobando. Que efectivamente. Lo que yo hice. Debe de concordar. Bien. Lo voy a mover aquí. Tantito esto. Y me voy. Bueno. Lo voy a minimizar. Y voy a regresar. Directamente. A mi hoja. De aquí de mi hoja. Voy a. Duplicarla. De este duplicado. Que estoy haciendo. Voy a este. Voy a quitar las letras. Porque en este caso. Vamos a hacer la comprobación. Manual. De la tabla. De verdad. Voy a hacer mi comprobación práctica. De mi tabla. Voy. Voy. Voy a quitar tantito esto. Lo voy a necesitar. Tengo mi hoja. Tengo mi tabla de verdad. Esta la voy a necesitar para otro lado. Ahorita la pongo. A mi hoja. A mi también tantito. Déjenme pasar la. La hoja aquí. Ok. Tenemos todo. Bien. Voy a proyectar. Bien. Tenemos. Obviamente. Esta hoja. ¿Sí? Vamos a empezar con valores en cero. ¿Sí? Vamos a comprobar esta hoja de verdad. Y voy a decir. Aquí. Aquí está. Si A es. Cero. Del otro lado. A la inversa del cero. Es un. Uno. ¿Sí? Si B entra como cero. A la inversa es un. Uno. Y si C es cero. Pues obviamente aquí tengo un cero. Por lo tanto. Aquí es uno por uno. Uno. A la inversa. Perdón. Este uno por uno es uno. Uno por cero. Me va a dar. Cero. ¿Por qué? Porque este me está. Multiplicando. Me está multiplicando. Me está multiplicando. Y este obviamente me está sumando. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a el siguiente. ¿Sí? Vamos al siguiente para seguir. Seguimos estando todo con cero. ¿Sí? Seguimos estando todo con cero. Ahora. En la siguiente compuerta. Lo voy a poner dentro de la compuerta. A es cero. Ahí está el cero. C es cero. Ahí está el cero. ¿Sí? Cero por cero. Pues obviamente me da un cero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Luego. En la siguiente. A me está diciendo que es cero. Ahí está mi cero. Y B es cero. Aquí está mi cero. Por lo tanto, cero por cero es cero. Cero más cero más cero me está dando solamente un cero. La comprobación de la primera fila en mi tabla de verdad es correcta. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas ahí? Ok. ¿Listo? Me dicen que no. Bien. Voy a borrar todo. Y vamos a continuar. Ahora. Me está diciendo. Que en la siguiente fila. A. La entrada es cero. Por lo tanto, la inversa es un uno. Ahí está. B. Me está diciendo que es cero. Por lo tanto, la inversa es un uno. Luego, C. Me está diciendo que es un uno. Entonces, tengo aquí un uno. ¿Sí? Uno por uno, uno. Por uno. Pues, obviamente, aquí me va a dar un uno. Perfecto. Luego, me dice que A es cero. Aquí lo voy a poner aquí dentro. A es cero. Y C es un uno. Uno por cero. 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 Luego, A. A me dice que es cero. Lo voy a poner aquí adentro. A es cero. Ahí está. Y B es cero. Cero por cero. Cero. ¿Sí? Y en mi tabla de verdad. Y en mi tabla de verdad. Uno más cero. Uno. Uno más cero. Me da un uno. Por lo tanto, en mi salida de mi tabla de verdad. Aquí debo de tener un uno. Y de arriba hacia abajo. En mi salida. Efectivamente, me dice que la siguiente fila. Me da un uno. Por lo tanto, es correcto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Voy a borrar todo. Ahora. En la siguiente. Me dice que A. Debe tener cero. A la inversa es un uno. Ahí está. B. Me dice que la entrada es un uno. Por lo tanto, a la inversa es un cero. Y me dice que C. La C es un cero. ¿Sí? Por lo tanto, uno por cero. Cero. Por cero. Aquí me está dando un. Todo feo. Mi cero. Pero es un cero. ¿Sí? Luego, A me está diciendo que es un cero. Y C me está diciendo que es un cero. Cero por cero. Cero por cero. Solamente me da cero. A en la de abajo es cero. Y B me está diciendo que es un uno. ¿Sí? Uno por cero. Uno por cero. Cero. Cero más cero más cero. Mi salida me debe de dar cero. Y es el mismo cero que aparece en mi tabla de verdad. ¿Sí? Vamos bien. Perfecto. Javier me dice que sí. Y van también. Los demás me van diciendo que sí. Bien. Mi siguiente fila. Me está diciendo que A debe de tener un cero. ¿Sí? Me dice que B debe tener un uno. Y me está diciendo que C. Aquí le voy a poner que C me debe de tener un uno. Eso es lo que dice la tabla. Por lo tanto, cero a la inversa es un uno. Uno a la inversa es un cero. Y el uno que tiene C. Pues aquí lo voy a poner. Tenemos ese uno. Uno por cero. Cero. Cero por uno. Tenemos ese cero. ¿Vale? La siguiente. Me está diciendo que A debe de ser cero. Y C debe de ser un uno. Uno por cero. Cero. En la siguiente. Me está diciendo que A es cero. Y B es un uno. Uno por cero. Cero. Cero más cero más cero. Efectivamente. Me da cero. Por lo tanto, mi siguiente columna es correcta. ¿Sí? Bien. Voy a borrar todo. La siguiente columna que tengo que hacer es la que dice que A es uno, B es cero y C es cero. Me dice entonces que A es uno. Aquí los voy a poner. A es uno. Ahí está el uno. Todo feo, pero es mi uno. B es cero. Y C es cero. Perfecto. El cero a la inversa. Perdón. El uno a la inversa es cero. El B es cero. Por lo tanto, es un... A la inversa es un uno. Y C me dice que es cero. Tengo aquí el cero. Uno por cero. Cero por uno. Cero por cero. Me da ese cero. Luego, me dice que A es uno. Ok. Tengo ese A con uno. Ahí está mi uno. Y C es cero. Uno por cero. Cero. Luego, en la siguiente, me dice que A es uno. Y B es cero. Uno por cero es cero. Todo feo, mi cero, pero ahí está mi cero. Cero por cero. Perdón, cero más cero más cero. Me da cero. Y en mi siguiente fila, solamente esa que te acabo de decir, me sale cero. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. 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 Ok. Voy a borrar todas. Ahora, en mi siguiente fila, me dice que A debe de tener un uno. ¿Sí? Luego, me dice que B, voy a moverme un poquito, me dice que B debe de tener un cero. Y me dice que C debe de tener un uno. Eso es lo que me está indicando. Vamos a hacer, entonces, aquí, solamente nuestras operaciones. Entonces, si A entra un uno, a la inversa es un cero. Ahí está. Si B es un cero, a la inversa es un uno. Y C, como es un uno, pues dejo ese uno. Cero por uno, cero. Cero por uno, tenemos ese. Cero por acá. Luego, en la siguiente, A me dice que es un uno. Aquí está el uno. Y C me está diciendo que es un uno. Uno por uno, pues obviamente me da un uno. En la siguiente, me dice que A debe de tener un uno. Ahí está. Y que B es un cero. Uno por cero, cero. Cero más uno, uno. Uno más cero, uno. Uno por lo tanto, ese uno concuerda con el uno que me está entregando en la salida. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Va, que va. Perfecto. Vamos, vamos bien. Voy a borrar todo. Y en la siguiente. En la siguiente me está diciendo ahora que A debe de tener un uno. Ok, A debe de tener un uno. B debe de tener igual un uno. Aquí está mi uno. Y que C debe de tener un cero. Ahí está. Voy a saber la salida. Entonces, tenemos S1 a la inversa es un cero. B es un uno a la inversa es un cero. Y, pues, obviamente C entra un cero. Cero por cero por cero. Solamente aquí me va a dar un cero. Luego, en la siguiente, me está diciendo que A es un uno. Ahí está el uno. ¿Sí? Y que C es un cero. Tengo ese cero. ¿Sí? En la última, tengo la A, que es un uno. Ahí está mi uno. Y que la B es un uno. Ajá. En la de arriba, uno por cero, cero. En la de abajo, uno por uno. Pues, obviamente, tengo un uno. Cero más cero me da cero. Cero más uno me da uno. Y es S1 que tengo en la penúltima fila. Y concuerdan los valores en la tabla de verdad. ¿Sí? Bueno, continúo en la comprobación. Voy a borrar aquí todo. Y voy por la última columna. La última columna me dice que A debe de ser... Lo vuelvo a repetir porque hoy ya me hizo aquí medio feo. Ahí está. Que A debe de tener un uno. B debe de tener un uno. Y que C, de igual forma, debe de tener un uno. Esa es mi última fila. A tiene un uno. A la inversa es un cero. ¿Sí? B es un uno. A la inversa es un cero. Y C es un uno. Pues sigue siendo un uno. Cero por cero. Cero. Uno por cero. Me da el cero. Luego, en la siguiente. A es un uno. C es un uno. Ahí está. Uno por uno. Pues obviamente me da un uno. En la siguiente. Me está diciendo que A es un uno. Y que B, de igual forma, es un uno. Uno. Uno por uno. 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 Cero más uno. Uno. Más uno. Uno. Por lo tanto, en mi salida, es un uno. Y en consecuencia, mi tabla de verdad, ya comprobamos que está correcta. Así se hace la comprobación. O antes de hacer la simulación en Logic.ly, yo si te pido, hazme tu tabla de verdad sin el software, lo tienes que hacer de esta forma. Y después lo compruebas en el programa Logic.ly, porque te muestro ambas partes. Porque si en algún momento no tienes ninguna de las dos herramientas, sabes hacerlo o sabrás hacerlo ya, tanto de una forma como de otra. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? Y cuando termines de hacer esa comprobación de esta salida, borres todo y hagas la siguiente fila para sacar la siguiente salida. Y ahí sacamos todas las salidas de mi tabla de verdad y al final lo compruebes con Logic.ly. ¿Vale? Entonces, tenemos afortunadamente esa ventaja. Que ya sabemos hacerlo, digamos que de manera manual y de manera automatizada. Y así comprobamos suavemente que nuestras tablas de verdad están correctas. Que es, en este caso, la tabla de verdad que tenemos ahí. Aquí estoy comprobando la tabla de verdad que le hice manualmente. Y que la simulación la hice en weblogic.ly. Ahora, nos falta elaborar la conexión del circuito en físico. ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Ok, vamos bien. Bueno, la pregunta ahora aquí es para hacer el diagrama en físico. ¿Cuántas compuertas vamos a necesitar? Y dependiendo de esas compuertas, necesitamos saber cuántas compuertas en físico, en el circuito integrado, se necesitan. Bien, aquí necesito dos compuertas NOT, necesito una compuerta AN de tres, necesito dos compuertas AN de dos entradas, y necesito una compuerta OR de tres entradas. ¿Todas son las mismas? No, por lo general, las más básicas son de dos entradas. Ahora, si me voy un poquito más atrás en la parte que hemos estado checando de la historia de nuestros circuitos. Por ejemplo, en el caso de la compuerta NOT, la compuerta NOT, si yo consigo el circuito integrado, el 7404, me trae seis compuertas NOT. Entonces, con uno, me es más que suficiente, porque solamente necesito dos. ¿Qué pasa con aquellas compuertas que no se utilizan? Nada. Ahí se quedan. Solamente necesito dos, y son las que voy a utilizar. Y lo mismo debo de hacer para el caso de las demás compuertas. Entonces, vamos a hacer nuestro diagrama en físico. Esto. Entonces, lo primero que debes de recordar es el uso del protobor. Para el uso del protobor, recordemos que es un elemento que se utiliza mucho en electrónica para hacer el preensamblado de circuitos eléctricos o electrónicos en esta tablilla de prototipos para que tú puedas posteriormente ensamblarlo ya físicamente si lo quieres elaborar. Entonces, recuerda que en el caso de las líneas que aparecen horizontalmente, por ejemplo, en el caso de la línea negra, van las conexiones en negativo, las líneas en color rojo, las que están en positivo, y que si un momento deseara, por ejemplo, aquí, la continuidad de la corriente eléctrica, por ejemplo, en la línea en negro, tengo que poner un cablecito, un puentecito, para que siga la corriente pasando de lado a lado. Y lo mismo debería de pasar si yo quiero que la corriente eléctrica que va en esa conexión, pues igual, ponerle aquí un pequeño puentecito para que continúe la corriente eléctrica y pase de lado a lado. En el caso ahora de las conexiones que van de manera vertical, si yo conecto algo aquí, por ejemplo, en esta línea que tengo ahí, a esta que acabo de marcar, la corriente eléctrica solamente va a pasar de ese lado. Pero, si yo necesito, del otro lado, aplicar corriente eléctrica, pues, pasaría corriente eléctrica ahí. Y lo mismo pasa, ¿qué pasa si necesito tener una conexión? Pues necesito tener un puentecito de conexión para que pudiera pasar de lado a lado la corriente. Solamente si lo necesito. Si no, no es necesario. ¿Cómo se hace esto? Con pequeños alambres, alambres pequeños, que puedan hacer la conexión de lado a lado. ¿Sí? Este es nada más recordatorio de lo que ya hemos hecho. ¿Preguntas, dudas ahí? Ok. Hasta ahorita, todo clarísimo. Entonces. Bien. Y para lo siguiente, vamos a hacer el diagrama en físico o el circuito en físico utilizando un protoboard. Bueno, recordemos que ahorita, por la cuestión de la pandemia, no podemos hacer las prácticas del laboratorio. Ni les puedo pedir a ustedes que vayan y compren material, porque, pues, yo entiendo que no todos tienen material en la mano, ni tienen una tienda en la cual puedan adquirirlo. Y aparte, pues, obviamente, sería exponerlo a otro tipo de situación, que, pues, obviamente, por pandemia, no lo necesitamos. Bien. Tenemos aquí las compuertas que necesitamos. Y para esto, necesito una compuerta NOT. Voy a poner la lupa. ¿Sí? Aquí en la lupa me está indicando. Me dice que necesita una compuerta NOT, una 7404. ¿Cuántas necesito? Pues, necesito dos de esas compuertas. Ahí están. La que se va a usar en la A y la que se va a usar en la B. Perfecto. Tengo aquí mi circuito integrado armado. Recordemos que la patita número 7 va al negativo. Aquí tengo mi corriente eléctrica. Aquí lo estoy indicando. Son 5 voltios de alimentación. Ahí está. Y la patita 14 es la de corriente eléctrica. ¿Dónde lo sé? Pues, obviamente, en el manual de dispositivos electrónicos, que ya en otras clases hemos usado y ya saben ustedes utilizarlo. Bien. Para la compuerta 7404, recordemos que tiene 6 compuertas NOT. Solamente vamos a necesitar 2 y ya. En el caso de la siguiente, necesitamos una compuerta AN de 3. ¿Por qué? Porque aquí arriba me lo está indicando. Necesita una compuerta AN de 3 entradas. Y tengo que buscarla como una 7411. Por lo tanto, aquí está la compuerta lista. Igual, patita 7 al negativo, patita 14 al positivo y las 3 entradas. Mis 3 entradas que a lo mejor yo voy a utilizar aquí es patita 13, patita 1, patita 2. Y mi salida es mi patita o terminal 12. ¿Sí? Aquí en este caso, la patita número 12 sería la patita que va exactamente aquí donde les aparece la manita del mouse. ¿Sí? Tengo la patita 13, la patita 1 y la patita número 2. Ahí está. Luego, me dice que necesito una AN normal, que es de 2 entradas. Por lo tanto, necesito una 7408. ¿Cuántas necesito? Necesito 2 compuertas. ¿Cuántas trae? Trae 4. Entonces, 2 no las necesito, pero 2 sí voy a usar. De igual forma, tengo la patita número 7, que es tierra o negativo. Y la patita 14, que es el positivo. Y tengo mis respectivas compuertas. Y luego me dice que necesito una OR. La OR es una 74HC4075, que es de 3 entradas. Aquí, por ejemplo, en mis entradas puedo utilizar la 11, la 12 y la 13. Y la patita número 10, mi salida. Entonces, aquí voy a estar utilizando la patita número 11, aquí donde está la manita, la 12 y la número 13, para mi caso. Y mi salida va a ser la patita número 10. Y de la patita número 10 va a ir conectado el foco. Pero el foco, para que no se me queme, como son 5 voltios. Y los focos LED utilizan mucho menos voltaje alrededor de 3 voltios. Pues le estoy poniendo una resistencia. ¿Alguien se recuerda de qué valor es esa resistencia? Cuéntame. ¿De qué valor es? Rojo, rojo, café. ¿Cuántos ohms? Sí, no, no sé. Cuéntenme. O ya se fueron a desayunar, ya me dejaron solo, empiezo a poner falta colectiva. ¿De cuánto es esa resistencia? Giovanni me está diciendo que de 220, ya él también. 220. Son 220. 220 ohms. Rojo es 2. Rojo, el segundo rojo es 2. Y café o marrón es 0. Por lo tanto, mi resistencia es de 220 ohms. Y es correcto lo que me están diciendo. Y de ahí, pues obviamente mi LED viene desde el positivo, el positivo y el negativo también. ¿Qué pasa si pongo el foquito LED al revés? Pues simple y sencillamente no preste. Bien. Vamos a ir armando nuestro circuito. Vamos a ir viendo cómo está. A ver si aquí me deja checarlo. Bien. Me está diciendo en mi diagrama, en el diagrama que ustedes, que, bueno, tengo aquí los 5 voltios, ¿sí? Van a un microswitch. Ese microswitch ya le puse los colores y por valores los cables los puse por color para que se entienda mejor. A va a ser el cable rosa, B es el color azul y C es el color café, ¿sí? Van a ser mis cablecitos. Aquí yo hice un puente del otro lado porque a lo mejor los voy a necesitar. Bueno, entonces para esto, esto que tengo aquí. Vamos a ver, lo vamos a utilizar. Bien. Mi primer cable, la A, me dice que debe de entrar a una nota. Entonces, del cablecito que tengo aquí, ahí está, la A, de donde está el switch, cuando se cierra el switch, entra a la patita 13. Y de la patita 13, pues obviamente debe de salir. Mi salida está en la patita 12. La patita 12 entra a la compuerta AN de 3, que en este caso es la patita número 13. ¿Hasta ahí se entiende? Estamos siguiendo el diagrama que tenemos arriba. Sí, no se me distraigan porque más adelante ustedes lo van a ir haciendo. Y posiblemente en el examen también lo tengas que hacer así. Voy. Bien. Ahora, el siguiente. La B. De la B me está diciendo que entra igual a una nota. ¿Sí? De la 13 me está diciendo. Entonces ya puse el cable. El cable de la B entra a la patita número 1 de la nota, que es la entrada. Y mi salida, mi salida entra a la patita número 1 de la AN de 3 entradas, que es la segunda entrada. Bien. Hasta ahí vamos bien. Bien. Ahora. Vuelvo a repetir. Desde el principio, ¿vale? Tengo mis compuertas. Ahí no tengo ninguna conexión. En el diagrama. ¿Cuál diagrama estoy siguiendo? Este diagrama. El que ya tienen en la libreta. A entra a una nota, B entra a una nota, para que posteriormente entre a una AN de 3. ¿Sí? Bueno. Va de nuevo. A es el cable rosa. Lo voy a meter a la nota. La nota, primer nota, ahí está. La patita 13. Entrada de nota, y la salida de nota es la 12. De esa va a la primer patita de la AN de 3. Segunda patita. La patita de la B. La B entra a una nota. La nota, voy a agarrarla de abajo, la 1. Entra en la 1. Está en la entrada, y su salida es en la número 2. Y de la número 2, entra a la AN de 3, que en mi segunda entrada está en la patita número 1. ¿Señora María? Ok. Vamos a continuar entonces. Bien. Para esto, vamos a continuar. Bien. La siguiente patita me dice que es la C. ¿Sí? Vamos a ver este enlace. Para la C, me está diciendo que entra a la AN de 3 entradas. Y por lo tanto, a la ROMIC cable, y entra en la patita número 2. Ahí ya tengo las 3 entradas. La entrada de la A, entra en la 13. La entrada de la B, entra en la 1. Y la entrada de la C, entra en la patita número 2. Que son esas 3 entradas. Que yo tengo ahí. Rosa es A, azul es B, y café es C. ¿Sí? Chéquenlo, véanlo. Véanlo, chéquenlo. Y obviamente me van diciendo. ¿Sí? 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 Preguntas, dudas ahí. Sí, ese es solo el primero. Estamos conectando solamente la primera. O sea, estoy conectando aquí para que lo vayas viendo. Solamente conecté la primera, la AN de 3 patitas. Todavía no he sacado su salida ahí. Solamente metí en la primera. ¿Sí? Es la que tengo aquí. La A es la 13. Ahí está. La B es la patita número 1, que es la azul. Y aquí en vez de color negro, estoy poniendo de color café. La C, que es la patita número 2. ¿Sí? Ahí está mi compuerta. Y con respecto a ello, aquí está mi compuerta. Y dice que ahí está. Vale. Perfecto. Luego, vamos a continuar. Siguiente patita. Me está diciendo que en la siguiente compuerta de 2. Tengo la A, entrada de la A. La A, entra en la AN, pero en la AN de 2. Ahí está. Que es la patita número 1 que estoy ocupando. ¿Pude haber ocupado cualquiera de las demás? Sí. ¿Yo ocupe esa? Sí. Son mis cablecitos. Los cablecitos que están ahí conectándose. Perfecto. Luego me dice que debo de conectar la C. Como la C ya viene de otro lado, y no está entrando todavía. Aquí obviamente todavía es entrada. Entra la corriente, pues agarro de aquí mismo la corriente y la meto a la número 2. Por lo tanto es la A y la C. Son las que están entrando y en consecuencia, lo mismo que tengo aquí en mi hoja. Tengo la A y tengo la C. Mi segunda entrada de la compuerta ya quedó. ¿Vamos bien? Va, que va. Perfecto. Sí. La A aquí está, mira. Es la rosa que viene de la A. La A entra en la 1. Y la C entra en la 2. Por lo tanto, aquí Ana María, la A es el rojo que está aquí, que entra en la 1. Y la C entra en la 2. Solamente en la compuerta de 2. Y aquí lo que estamos compartiendo es entrada de energía. Solamente eso. ¿Vamos bien? Chequenlo analizando. Ok. Sí. Llega la corriente, llega la corriente, baja aquí en la corriente. Ah, tengo mi corriente, viene por acá, viene por acá y entra en la 1. De la C viene la corriente, viene la corriente, viene la corriente y entra en la 2. La C. Ajá. Perfecto. Ahí está. Qué bueno que ya dudas de esa vez, no hay güey. Ajá. Bien. Ahora, en la siguiente me está diciendo que para la siguiente compuerta, la, no sé, la tercera AN, me dice que la corriente es de la A y la corriente de la B. Bien. Entonces, aquí voy a agarrar la otra compuerta. Viene la A, entra en la 13 y necesito la B. La B es, en este caso, este, la, aquí nada más que me equivoqué yo. La B, la B, la B, aquí nada más hago una corrección, porque si hubo un error de color, un error mío, ahorita lo corrijo. La B, en este caso me están pidiendo. Por lo tanto, por lo tanto, el cable debe de ser azul. Fue un error mío de diseño. Ahí está. Y aquí, le vamos a decir que el cablecito que está aquí, que lo voy a mover tantito. Ahí mismo puede quedar, ya nada más estoy indicando que es directamente en el azul. Como lo estamos poniendo por color, ya quedó. Entonces, vuelvo a repetir esa parte. Ok. Tengo, en este caso, la, la compuerta de hasta abajo, la AN. ¿Sí?